Mira la cometa de Samor Miren, están lejísimos ¿Cierto? Están muy lejos Mira Mírate Claro, ven, ven, ven Téngala duro, duro Vájala duro, no la vayas a soltar No la vayas a soltar No la vayas a soltar ni por nada ¿Voyó mi amor? Sí, Carol la está elevando altísimo Está lejísimos Carol Sofía Sofía, se fue Sofía Hágale la cámara, chao Aquí, aquí a la cámara Hágale, chao